El Espíritu Santo 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 Las personas que hablan solamente con el entendimiento La experiencia que yo tengo de ministrar Gracias al eterno miles de almas Y yo diría miles de miles de miles de miles de almas Es que las personas que solamente han orado con el entendimiento Si crecen espiritualmente Pero deben de experimentar Debemos de experimentar todos aquí Lo que es hablar en el Espíritu Ahora Nunca he estado en contra De las lenguas genuinas De los Kadoshim Eso es algo que quiero aclarar En esta preciosa mañana de Shavuot Yo nunca he estado en contra De las lenguas genuinas De los Kadoshim de Yahweh Yo no soy nadie Para estorbar la obra de Elohim No somos nadie Para estorbar la obra de nuestro Elohim Sin embargo yo considero prudente Ministrarles con la Tanaj Todo esto Que es a veces polémico Para aclarar muchas dudas De los hermanos Que son nuevos Y de los que ya tienen tiempo acá en esta congregación Y de las hermanitas que son nuevas Y que ya tienen tiempo también en esta congregación Recuerdo a todos que somos meshijín Somos mesiánicos Nosotros creemos en Yahweh Quien es Yashu HaMashiach Creemos en las manifestaciones del Ruach HaKodis Creemos en el arrepentimiento Y la salvación por medio del sacrificio único Y perfecto de Yashu HaMashiach En el madero Creemos que su sangre Por su sangre él nos compró Entonces guardamos el Shabbat Guardamos las fiestas Estamos en la gran fiesta de Shavuot Aleluya La fiesta de las semanas Aceptamos todos los pactos Porque están en la Tanaj Y lo hacemos todo con amor Ahora No importa la crítica De los que no vayan a entender este tema Me refiero a gente que es ajena Digamos A la Tanaj Y que se comporta de una manera pecadora Entonces no me importa la crítica De los que no entienden estas cosas Porque estas cosas se disiernen solamente con el Espíritu Y una persona que miente Que hace fraudes Que esto y que lo otro No puede entender estas cosas Ni las va a entender Voy a iniciar con una reflexión Y esta es muy importante 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 Por parte del Raja Kodis Que no se quiera creen en el Eterro Otros son totalmente entregados al pecado Entonces Que es esto De que conozcan cinco idiomas Pueden hablar cinco idiomas O diez idiomas Eso se llama conocimiento Y se llama entendimiento Entonces esos idiomas los adquirieron Por estudiar O por irse a vivir Por ejemplo A Inglaterra A Londres Y aprendieron el inglés británico O fueron a Estados Unidos Y aprendieron el inglés Que es de Estados Unidos Que es diferente O fueron a Francia Y aprendieron francés O tomaron un curso Y el Eterno Ha bendecido a la humanidad Con una gran cantidad De talentos Pero las mismas personas Han puesto su empeño Y han estudiado Esos idiomas Pero no quiere decir Que tengan para nada El Tevilá El bautismo Del Raja Kodis Tú le has conocido Como Espíritu Santo Tú que eres nuevecito Pero ese Raja Kodis Es el sopro del Erdísimo Ahora Hay dos puntos importantes Que quiero aclarar Amada Que y la local y mundial Y todos los amados Aini Amigos y amigas Que nos estén viendo Y escuchando después Una cosa es orar En el espíritu Y otra cosa es orar Con el entendimiento Eso dice la Tanaj Y lo especifica muy bien Raul Shaul Quien estaba lleno Del Raja Kodis Orar en el espíritu Es ser movido Por el Raja Kodis Para orar Y orar con el entendimiento Ahí interviene muchas veces Nuestra voluntad Por eso quise hablar Por eso quise hablar ayer Acerca del corazón Que el Eterno Lo puso para sentir Y en el alma Está la voluntad Para hacer las cosas Y el cuerpo Lo puso Nuestro ser Cuando decimos Que adoramos al Eterno Con todo nuestro ser Es para exaltarle Etcétera Entonces una cosa es orar En el espíritu Y eso es ser movido Por el Raja Kodis Y otra cosa es orar Con el entendimiento Y ahí depende mucho Nuestra propia voluntad La mayoría de gente Que dice tener lenguas O don de lenguas Balbucean Por emoción Ni siquiera tiene que ver Con el punto número uno De orar en el espíritu Y ni siquiera tiene que ver Con orar con el entendimiento Repito Muchas personas solamente Balbucean Y repiten solamente Tres palabras Y las vuelven a repetir Y entonces esas personas Ni siquiera están En el punto número uno Que es orar en el espíritu Que es ser movido Por el Raja Kodis Y ni siquiera Tampoco es con el entendimiento Para decir por ejemplo Lengua o lenguaje En hebreo Nosotros decimos La Shon Pero La Shon Significa En el caso de La Shon Hakodesh La lengua santa Para que se entienda El hebreo El hibrít La La Shon Jara La Shon Jara La lengua de serpiente La lengua viperina Pero también La Shon Se refiere Se refiere al órgano Como tal De la lengua Y generalmente Para referirse A otros idiomas Se dice Safa O Safot En plural Entonces Generalmente Generalmente Es así Para referirnos A la lengua santa Para que se entienda El hebreo Decimos La Shon Hakodesh Y para el chisme Lo que es la lengua De serpiente De la difamación Y demás Es La Shon Jara Ya hemos aprendido Jara De hacer el mal La inclinación A hacer el mal Bueno Ahora Quiero seguir Con este punto El hebreo Es la lengua Escogida por el ojín Para transmitir Su mensaje A su pueblo El hebreo Es la lengua Y fíjense Que no dije Idioma Sino dije La lengua Escogida por el ojín Para transmitir Su mensaje A su pueblo Y repito Es La La Shon Hakodesh El hibrí Por eso Rav Shaul decía Oí una voz Que me decía En lengua Hebrea Shaulo Shaulo ¿Por qué me persigues? ¿Recuerdan ello? Entonces decía En lengua Hebrea Ahora Podíamos decir Hasta cierto punto Que para referirnos Al hebreo Es La Shon Y para referirnos A cualquier otro idioma Sería Safa O Safot Y en idiomas Bueno Yo dije Hace un par De semanas Que cuando Podíamos traer Un electroencefalograma Un aparato Para sacar El electroencefalograma Gráficas Gráficas De Encefalograma De lo que está sucediendo En el óvulo frontal Y si ponemos A una persona Que dice Hablar en lenguas Que dice Pongan mucha atención En los términos Que voy utilizando Amado Zahim Que dice Hablar en lenguas Tan solo se movería Un poco El trazo Del encefalograma No daría Las ondas Que normalmente Se dan Cuando se está Mencionando Un idioma O otra lengua Pero en el caso Idiomas Entonces Eso lo sostengo Eso lo seguiré Sosteniendo Porque eso es una realidad Tanto espiritual Como física Tangible En ver un trazo Del encefalograma Y decía yo Que casi no hay trazo Porque las cosas Se dan por emoción Y cuando las cosas Se dan por emoción El trazo Del encefalograma Es muy pequeño Apenas No imperceptible Pero si es muy pequeño Ahora Las lenguas espirituales No es No suceden En la mente Sino en el espíritu Cuando tú y yo Estamos ahorita Yo les estoy ministrando En español O cuando hemos tenido Bajín Que me hacen el favor De traducirme Ellos no lo están haciendo En el espíritu Ellos lo están haciendo Con su mente Es decir Yo había dicho Que hay dos tipos Ser movidos Por el bajacodes O ser movidos Por el entendimiento Entonces En este momento Yo estoy hablando En español Y entonces No estoy hablando En el espíritu Sino estoy hablando Con el entendimiento Yo estoy pensando Antes que palabras Voy a utilizar Y eso a veces Es tan rápido Para ti Y para mí Bendito es el abacados Bueno Entonces Si se habla lenguas Ahorita vamos a entrar Ya de lleno al tema Si se habla lenguas El destinatario Porque quiero decir esto Si hay lenguas espirituales Como de que no Si lo hay Porque lo dice La Tanaj El destinatario No es una persona Cualquiera No es ni siquiera Un hermano O el roe O un Ag de Ministerios No El destinatario Cuando alguien Habla lenguas Es el mismo Elohim Porque es movido Por el ruajacodes Entonces ya vamos Ya discerniendo Ya vamos separando Entonces las lenguas espirituales No suceden en la mente Sino en el espíritu Y eso va más allá Que el raciocinio Y el destinatario No es un hombre O sea Un ser humano Aunque sea creyente El destinatario Es el mismo Elohim Ahora La idea es Nosotros nos comunicamos De manera Por así decirlo Cuando se hablan lenguas Nos comunicamos De manera No conceptual Con Elohim Es decir No en lo común Se sale de lo común Porque por eso Es espiritual Las cosas espirituales Se han de decir Ni con el espíritu Dice Rav Shaul Entonces nosotros Nos comunicamos De manera No conceptual Con Elohim Si yo le digo A nuestro Elohim Abba Kedos Yo te amo mucho Es verdad Lo estoy haciendo Con el entendimiento Pero En un momento dado De adoración Y no es un éxtasis Y pudiéramos decir Que puede ser un éxtasis Pero muchas veces Lo confunden las personas Con cosas satánicas Y eso no tiene nada que ver Al menos que la persona Esté en pecado Recuerden Por los frutos Los conoceréis Una persona que me dice Que habla en lenguas Y sus frutos Dicen otra cosa Es decir Vive en pecado No hay por qué creerle Entonces Nosotros Vuelvo a repetir Por tercera vez Amada Kejilá Nos comunicamos De una manera No conceptual Con Elohim Porque él es el Todopoderoso Él no habita En esta dimensión Ahora La bendita Tanakh Nos deja claro Que O sea La Biblia Para los nuevecitos La Tanakh Es edificación Privada Hablar en lenguas No es Para el público No es para la Kejilá No es para Si yo tengo una reunión Con los ancianos Hablar en lenguas O una reunión Con el amado grupo De Halel No La Tanakh Especifica Que es para edificación Privada No es para lucirse No es para enorgullecerse Si alguien habla lenguas En ese momento Que lo toque el Eterno Ahora La lengua Que se hable O las lenguas Que se hablen Sin interpretación Que no haya interpretación Entonces solo sirven Para la edificación Personal Entonces todo ocurre En el espíritu No ocurre en la mente No ocurre en el raciocinio Y hay quien sataniza Todo y dice No, no es así Todas las lenguas Son satánicas No Porque entonces Estaríamos igual Que los fariseos Y los saduceos De aquel tiempo Y vamos a ir para allá Donde a Yashua Le dijeron Que tenía demonios Y con el poder De Belzebú Yashua Mashiach Le reprenda Podía expulsar A los demonios Entonces podemos caer En una blasfemia Contra el robo jacodes Y no queremos hacerlo Menos yo Entonces El hablar lenguas No es para hablar Con los otros Es para hablar Con el ojim No es para lucirse No es para interrumpir Un culto como este Y de repente empezar Y levantarse Y disque profetizar No Todo eso está mal Ahora Podemos decir Que es una Devoción personal Si gustan anotarlo Es una devoción personal Es algo que Que nace a hacerlo Y cuando nosotros Nos comunicamos Con el ojim En un idioma X o Z Ahorita voy a explicar Con cuidado Entonces Salimos edificados Y eso no lo digo yo Lo dice la Tanakh Lo dice Rav Shaul Inspirado por el Entenderlo Tú y yo Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Y lo he hecho Muchas veces En varios temas Acá La creación Y la ciencia Por ejemplo Esos temas Están en la página De internet Y en el canal De youtube Shalom132 VosoyPaz.mx La página Y he ministrado Que estamos En la tercera dimensión A ancho Largo Y profundo Pero el eterno No habita En esta dimensión Él habita Todas las dimensiones Y esto no Quiere decir Que sea cabalístico Lo que yo estoy Ministrando Todo está En la bendita Tanakh Entonces Una cosa Es la devoción Personal Y otras Son las actividades Colectivas Que tenemos Dentro de la Kegila Y lo pueden anotar Otras son las cosas Colectivas Por ejemplo Vamos a ponernos De acuerdo Para una faena Fuera de Shabbat Vamos a ponernos De acuerdo Para ensayar Con la Jalel En esas actividades Colectivas No se va a hablar En lenguas Porque se está Hablando a los hombres Y las lenguas Son para hablar Con el ojín Exclusivamente Ahora Como punto Número tres Son cosas No comprensibles He ministrado Muchas veces Esto Y lo voy a hacer Otra vez En esta forma ¿Cómo explicas Que aquí está La ley de la gravedad? Perdóname Que utilice ese mismo Hay tantos ejemplos Que se pueden dar Y no la vemos Hasta que ocurre algo Si yo dejo caer Este clínez Este papel Entonces Vimos que actuó La 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 gravedad Es decir Jaló hacia Hacia la tierra Hacia la tierra El papel Pero Acaso Vimos La gravedad La vemos La gravedad ¿Dónde está la gravedad? Muéstramela No la vamos a ver Pero existe Y existe Hasta que algo Es tangible Y entonces Y entonces El papel Vemos que cae O cualquier otro Objeto Ahora Entonces Repito esto Porque si es importante Está la devoción Personal Para hablar Con el Ojin Otras son las Actividades Colectivas Y son cosas No comprensibles Amados hermanos Amados ahí Son cosas No comprensibles No busques Entender Al 100% Todo Porque si No entendemos Muchas cosas De la Torah Y queremos El problema Es este Si se quiere Tratar de dar Una explicación Vamos a errar Porque vamos a Convertir lo divino En lo humano Y hay cosas Que no vamos a poder Comprender Hasta la fecha Hasta la fecha Muchos científicos Y muy bien Dotados De mucha sabiduría No entienden Muchas cosas Te pueden Explicar Cómo se dan Las transmisiones De radio Y yo sobre eso Expliqué Cómo es posible Que sale mi voz Y si se escucha Mi voz Pero Atrás de mi voz Está mi espíritu Mi alma Que está transmitiendo Algo Y la persona Puede sentir algo Entonces no solamente Está escuchando El sonido De mi voz Sino está escuchando Algo espiritual Cómo explicamos eso Que te lo explique Un científico De radio No lo va O alguien matemático O físico Etcétera Etcétera Ahora Aquí está también Un don Que se llama Profecía Y ahorita voy a ir Desglosando La profecía Se refiere Solo a las lenguas En público Porque es para comprensión De los oyentes Va a ser para comprensión De los oyentes Entonces Estas lenguas En profecía Si alguien habla español Entonces Va a hablar en español Si alguien habla en inglés Y hay un público Que habla inglés Entonces va a hablar en inglés Y va a lanzar la profecía Entonces la profecía No se da en lenguas De misterios Porque los misterios Solamente esos son Para el ojín No sé si estoy quedando claro Entonces la profecía Se refiere Por ejemplo En el caso de lenguas Bueno si hay un grupo Que habla italiano Se va a hablar en italiano No se va a hablar en portugués O en alemán Porque nadie va a entender Y entonces nadie va a ser edificado Entonces la profecía Es para comprensión Y edificación De los oyentes Entonces por lo tanto No puede darse En una lengua Que no conozcan Los que están recibiendo Ese mensaje Orar en lenguas Es orar en el espíritu En lugar de con el intelecto Orar en lenguas Es orar en el espíritu En lugar de con el intelecto Eso es muy importante Que lo anote Entonces si alguien Ora en lenguas Es orar en el espíritu En lugar de orar Con el intelecto Lo que pasa está Que en el mesianismo Muchos se olvidan De que De que lo que mueve todo Es el Ruach HaCodes Quien mueve todo Es el Ruach HaCodes De Yahweh Sebaot quien es Yashua Mashiach Y si no está presente El Ruach HaCodes No hay libertad Eso dice la Tanakh Porque no está presente Yashua Yashua es el que nos libertó Ahora No debe haber Uno Histeria Dos No debe haber Emocionalismo Tres No debe haber Cosas Anormales Como los temblores Incontrolables Porque eso no viene De parte del Ruach HaCodes Porque no es Para lucirse Entonces Tú has visto Por ejemplo Probablemente Que alguien Empieza a hablar En lenguas Y vamos a ver Si son lenguas Verdaderas O son supuestas Y entonces Empiezan a temblar No Eso no No viene de parte Del Ojim Porque el Ojim Es Shalom El Ojim Da paz Puede haber Lenguaje Y ahí es donde quiero entrar Lenguaje Corporal Con las manos Si estamos hablando En lenguas Y yo levanto Mis manos Y le digo Cuanto te adoro Estoy utilizando Mis lenguas También como un lenguaje Puede haber lenguaje En la expresión De mi rostro En la expresión De los músculos De mi cara De decirle Cuanto te amo Y si empieza Uno a llorar Porque el Ruach HaCodes Derrama más fuerte Cuanto más va a ser La expresión Que yo dé Con las manos Y con la cara Y con todo mi cuerpo Por eso Ministré ayer El corazón Para sentir El alma Para hacer Para hacer La voluntad Digamos Y por eso Ministré ayer Amarás a Yahweh Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu ser Bueno Entonces El lenguaje corporal También tiene mucho que ver En las lenguas Incluyendo Las manos Porque no Los pies Las piernas La cara O bien empezar Inclusive a danzar Nosotros somos Mesiánicos Entonces Obedecemos Lo que dice El Ruach HaCodes A través de Desde Bereshiv Todos los varones Que escribieron La bendita Tanaj La bendita Torah Y dice Ser supervisado Personalismo Hace cosas anormales Como los temblores Incontrolables Y demás Y entonces Eso indica Que tiene un trastorno De la personalidad Y para eso Tú ya tienes Varios temas De la psicología En la Torah Y demás Tantos temas Entonces Debe de haber Una conducta discreta Cuando la persona Habla en lenguas O lenguas Y no debe ser Un fanático O sea No debe de haber Fanatismo Se conoce Si las personas Son hipócritas Se conoce Si las personas Son religiosas O mucho muy religiosas Y ya yo había Administrado con ustedes Amados Aguin Aquí y allá Que generalmente Esas personas Son las más hipócritas Y las más traidoras Ahora Hace mucho tiempo Ya como mesiánicos Como meshijim Yo vine también Un Shabbat Pero fue ese Shabbat Semanal En la mañana Y dije ¿Quién habla en lenguas? Yo menciono esto Y entonces Se separó un grupo Como de 20 personas Y yo hablo en lenguas Perfecto Y entonces los separé Vamos a orar en español Y después nos vamos En el hebreo Lo poco de hebreo Que sabemos Porque no lo dominamos Lógico Y después nos vamos A las lenguas Tú te dirás A la lengua Que te dio El eterno Les dije así De 20 personas Solamente dos Fueron auténticas De 20 personas Dos fueron auténticas ¿Qué pasó con las otras 18? Al decirles No Lo que tú estás haciendo Tienes un problema De personalidad grave Y si tú quieres Déjame ayudarte Te puedo ayudar El eterno te puede ayudar Pero estás cayendo En una histeria En un emocionalismo Estás teniendo Un fanatismo Hay algo Tienes un trastorno De personalidad En lugar de aceptar La edificación Se enojaron conmigo Y se fueron Entonces La idea es esta No No porque se te diga algo Esto no es así Se hace así Según la Tanaj Entonces Hay mucho De fanatismo En todo esto Y recordemos Otra vez Las palabras De Nuestra Don Yashua Mashiach Por los frutos Los conoceréis Una persona Caduz Que no da problemas Que es de bendición Que es de edificación Para la Gejila Que no hace la Shonjara Etcétera Entonces Sería bueno Revisar Si es realmente Lenguas Lo que está hablando Ahora Muchos han confundido Una cita Que yo les voy a dar Con Con lenguas Es decir El propósito De las lenguas Porque una cosa Permítanme ir por partes Porque una cosa Es hablar lenguas Y otra es el don De lenguas Una cosa Es hablar lenguas Y otra cosa Es el don de lenguas Eso está claramente Escrito en la Tanaj Vamos por favor A Isaías Por favor Amada Kirila Isaías 28 Vamos para allá Y vamos a buscar El verso 11 Y el verso 12 Y muchos En el cristianismo Y por favor Si tú eres cristiano No estás viendo No te ofendas Es para que tú aprendas Y muchos Tienen Ya muchos dones O el eterno Les ha bendecido Porque los va a traer Al conocimiento De la Torah Y tú dirás Pero cómo Puede ser eso posible Para el eterno Nada es imposible Él Él Hizo Tevilá Si le dio Se tevilá Del Baja Codes A Cornelio Y Cornelio Apenas iba a recibir El mensaje De Kefas Recuerdan Era un hombre Piadoso Pero no era Un hombre Conocedor de la Torah Ni siquiera Estaba circuncidado Ni siquiera Muchas cosas Etcétera Ya eso ya lo ministré En el libro de los hechos Entonces en Isaías 28 Versos 11 y 12 Muchos de las iglesias cristianas Han utilizado estos versos Para decir Miren Ahí está el don de lenguas Dice así 28 11 Lo tienen Porque en lengua de tartamudos Y en extraña lengua Hablará a este pueblo A los cuales Él dijo Este es el reposo Da reposo Alcanzado Y este es el refrigerio Mas no quisieron oír Entonces Muchos pastores cristianos Dicen a sus congregantes Miren Ese es el don de lenguas Si tú empiezas a hacer Cosas tartamudas Te está dando el don de lenguas El Espíritu Santo Así dicen ellos Pero no Aquí se está refiriendo A una lengua extraña La lengua de los asirios Que vendrían a hacer juicio De parte del Eterno Contra el reino de Israel Que no habían querido Obedecer los mandatos de Yahweh Por eso dice El verso 12 A los cuales Él dijo Este es el reposo Da reposo Alcanzado Y a este el refrigerio Mas no Quisieron oír Es decir El Eterno Es nuestro shalom Es nuestro reposo Es bendición Es prosperidad En todo Empezando por la espiritual En el alma En el cuerpo En los negocios Fuera de Shabbat Pero aquí dice claramente Mas no quisieron oír Entonces Isaías 28 Versos 11 y 12 No se está refiriendo A ningún don de lenguas O hablar en lenguas Se está refiriendo Que vendrían los asirios Con una lengua Que no conocerían La lengua de los asirios Y entonces Amedrentarían Y darían mucho daño Al reino de Israel ¿Quién entendió? Ahora De que es una edificación Refrescante Eso Si es una edificación Refrescante Estar en la Torah Estar en Yahshua Por eso aquí lo dice A los cuales Él dijo Este es el reposo Da reposo alcanzado Y a este es el refrigerio Pero no quisieron Si el refrigerio Para nosotros Es como dice Kefas En el libro de los hechos Es cumplir La bendita Torah Aleluya Eso si que es Una edificación Refrescante Como lo estamos Sintiendo ahora Ahora En el libro De los hechos Capítulo 2 No vamos para allá Eso ya te lo sabes Hasta de memoria Recordemos que no fue Ningún aposento alto Sino fue en el Bethamintash En el templo De Yehushalayim Entonces El hablar en lenguas Ahí fue un llamado Para arrepentimiento Y no lo digo yo Tú lo sabes Empezaron a hablar En Medo En Persa Etcétera Y entendieron claramente Los yudín Que sabían hebreo Y que sabían La lengua Donde habían nacido Porque ya había habido Exilio lógico Y entonces Ellos entendieron Y un varón dijo ¿Qué haremos entonces Hermanos? Y Kefas dijo Arrepentíos Y cada uno Reciba Tevilá Bautizo Tevilá En el nombre De Yehoshua Mashiach Entonces Tiene que haber Un propósito De las lenguas En Isaías 28 El propósito De una lengua extraña Era traer juicio A Israel La edificación Refrescante existe Pero en Yehoshua No que nos venga Alguien A causar problemas Y en el libro De los hechos Tenía un propósito En las lenguas Las lenguas Los idiomas En este caso Un llamado Al arrepentimiento Ahora Vamos a ir A la carta A los romanos En el capítulo 8 En el capítulo 8 Y verso 26 Y les pido paciencia Porque todavía El tema Apenas está iniciando Hay muchas cosas Que aclarar En el verso En romanos 8 En el verso 25 Dice lo siguiente No sé si lo tengan Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardamos Entonces no vemos Nosotros no hemos visto A Yashua nunca Pero sabemos Que existe Y que él murió Y que él viene Él viene por nosotros Bendito Yashua Mesías Y que iremos Hacia Yehushalayim Cada una de las profecías Se ha cumplido Y se cumplirá Al pie de la letra El verso 26 Y de igual manera El Raja Codes Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Raja Mismo intercede Por nosotros Con gemidos indecibles Ahora Muchos se han atrevido A decir Esto no es lenguas Esto son gemidos Indecibles Permítanme hacer Una aclaración Como mesiánicos Como mesianos Creyentes En Yashua Mashiach Creyentes En la Torah Creyentes En todos los pactos Esto es parte de Claro que sí Porque se está hablando Al Eterno No se está hablando A los hombres Y entonces Podemos decir Que gran parte Yo diría no parte Sino gran parte Aquí en el verso 26 Es hablar lenguas Hablar lenguas Y dice así Y de igual manera El Raja Codes Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Raja Codes Mismo intercede Por nosotros Con gemidos indecibles Y como Nos toma Él Así como Hasatán Yashua Mashiach Le reprenda Quiere poseer A las personas rebeldes Y las posee El Raja Codes Somos posesión De Yashua Mashiach Porque Él nos compró Él nos redimió Con su sangre Y pertenecemos A Yahweh Sebaot Quien es Yashua Mashiach Y utiliza Su soplo Para que nosotros Podamos interceder Y entonces Gran parte De hablar Lenguas No dije Idiomas Lenguas Ahorita hago la aclaración Aquí lo tienes tú Y entonces Por ejemplo Tú puedes empezar A orar en español Y sientes algo especial No es emoción Ni fanatismo Ni empezar a temblar Eso es para los Los que no conocen A Elohim Y entonces Empiezas A hablar algo Que no comprendes Que no comprendes Ni tú ni yo Lo comprendemos Pero es real O si quieres Le quitamos Este verso Pero entonces Caldremos en maldición Caeremos en maldición No podemos quitar Este verso Y muchos han dicho No, eso no es hablar En lengua Eso son gemidos Interviene El lenguaje ahí Ahorita explico Porque yo decía Que el lenguaje No nada más Es la lengua Sino lo corporal Vamos a suponer Que una persona Perdió la lengua El órgano La Lashon Por un accidente ¿Acaso no podrá hablar En lenguas? Según la Tanaj Recuerden que el lenguaje También es corporal El lenguaje corporal Y del cual Algún día Si ustedes El Eterno lo permite En primer lugar Ustedes tienen gusto Les hablaré De cómo es el lenguaje corporal Y cómo interpretar El lenguaje corporal Ahora Vamos a Marcos Por favor Vamos a Marcos En el capítulo 16 Si tú ya lo conoces Marcos 16 Recuerda que Ya hemos pasado Un buen tiempo Ministrando Torah Todas las parashos Las japtalod Los profetas Parte de los salmos El libro de Reyes El libro de Job El segundo libro de Reyes El libro de Ruth La Megila de Esther Todo lo que es El Brit Hadashah Prácticamente Estamos terminando El libro de los hechos Se te ha ministrado mucho Ahora A ser más maduros A ser más maduros Dejar de tomar leche Y comer algo más sólido Marcos 16 Cuando tenga Marcos 16 Me dicen uno En el verso 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Lo quitamos Ese no es un verso agregado Ese es un verso Que aparece en el original Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Entonces A mí me ha tocado Bendito Ya su jamás Echar fuera demonios A las personas Y que vuelvan a la cordura Pero es Ya su jamás El que liberta Y me ha tocado Hablar lenguas Y esto yo sé Que va a caer Como un balde De agua fría Para muchos Pero hay que hablar Con la verdad Y es tiempo De que te vayas Despejando Y de que Permitamos Que el rojo Deshaga su obra En nosotros Porque muchas veces Por miedo O porque no se conocen Las cosas O tal vez Porque no andas bien En santidad Entonces Piensas que todo Es satanismo O todo es pecado No Aquí dice Que hablaban nuevas lenguas Ahora Que esto Nada más fue Para la época apostólica Vamos a aclarar eso Porque muchos dicen Bueno Eso sí sucedió Pero solamente Para la época De los apóstoles Y acaso No hay necesidad De echar fuera Demonios Actualmente Y ahora más Acaso no podemos Adorar a Yahweh En el espíritu Ahora más Que se acerca Su venida Bendito Yahshua Mashiach Entonces Tenemos que comprender Que no somos cristianos Somos mesiánicos Y tú que eres cristiano No te sientas ofendido Te estamos hablando Yo te estoy hablando Con la verdad Este verso Lo dijo Yahshua No lo escribió Lo dijo Yahshua Hamashiach Yahshua es el rey De la gloria Es el rey del esplendor Él es el todopoderoso El Aleftaf Entonces esto No puede ser mentira Vamos por favor A hechos En el libro de los hechos Que por cierto Estamos estudiando Hechos 19 En el verso 6 Y vuelvo a repetir ¿Acaso esto entonces Fue nada más Para la época De los shaleahim De los apóstoles? Vamos a aclarar Todo esto Marcos 10 Perdón Hechos 19 Verso 6 ¿Lo tienen? Y habéndoles impuesto Shaul Las manos Vino sobre ellos El roja Codes Y hablaban en lenguas Y profetizaban Todos por favor El 6 Amén Ahora Vamos a ir aclarando Recuerden Apenas Vamos empezando Vamos a la carta De Judas Y esa carta De Judas Está ya Desde hace mucho tiempo En la página de internet www.soypaz.mx Bendito es el nombre de Yahweh ¿Estás gozoso? Sí Yo estoy muy gozoso Tal vez estamos un poco cansados Pero estamos gozosos Sí Judas Verso 20 Pero vosotros amados Edificándoos Sobre vuestra Fe Que es grande Buscados Orando En el roja Codes ¿Cómo es eso? Por favor Todos el 20 Fuerte Y con gozo Omen Orando en el roja Codes Por favor Orando en el roja Codes Si ya vimos Que el roja Codes Es que nos ayuda Porque nosotros No sabemos No sabes cómo pedir Y nos ayuda Y entonces con gemidos Indecibles Es eso Lenguas Vuelvo a repetir Muchos se han encajonado Es que hay miles de miles de miles de denominaciones cristianas Y vuelvo a repetir Y vuelvo a repetir por tercera vez No te sientas ofendido Si eres cristiano Ven a la verdad Que es la Torah de Yahshua Mashiach Porque todo esto fue escrito por judíos Guardadores del Shabbat Guardadores de los pactos Guardadores de la circunción Festejadores Valga abundancia De las fiestas Como esta fiesta Que es Shabbat Todo tiene que ver Con Yahshua Quien es judío Decidió nacer judío Entonces ¿Cómo diría aquí Orando en el Ruajacodes? No dice orando En el entendimiento Si tuviste Ya leímos Orando con el entendimiento Ahorita vamos a ver Mansitas No dice eso Orando en el entendimiento Dice aquí No dice eso Dice orando en el Ruajacodes Y tú ya sabes Lo que es orar en el Ruajacodes Ahora Vamos a 1 Corintios 14 Por favor Vamos a 1 Corintios 14 Y vamos a ir desglosando Más el tema Para que todos sean edificados Y aquí acabamos De leer en Judas 20 Edificándoos Porque eso te edifica a ti ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Vamos a ir en partes Me vienen tantas ideas Pero vamos a ir en partes 1 Corintios 14 ¿Quién lo tiene? Dice así Seguir el amor Y procurar los dones espirituales Entonces tú tienes que procurar Los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Eso es lo que quiere el Eterno Por eso yo acá Con todo mi amor En Yashu HaMashi Con todo amor también A ustedes Pero no todo Porque todo le pertenece al Eterno Pero si con amor Para ustedes Les digo Vamos a profetizar No faltará pan No faltará agua No faltará leche Para nuestros niños Entonces por eso Los hago profetizar Y por eso cantamos Y a la hora de estar Cantando Los amados Sahín Con el micrófono Lógico Con mi voz Estoy profetizando Aleluya A eso nos ha llamado Al Eterno No ser estáticos Y aprendernos Una jale de memoria Y repetirla 10 mil veces Eso aburre a cualquiera Cuanto más Al Eterno Él quiere ministración Tú dirás ¿Podemos ministrar El corazón del Eterno? Sí Ministramos su corazón Ministrando entonces Los Juanín Ministrando Moshe Ayahue ¿Cómo es eso? Que un hombre pueda Ministrar el corazón Decirle cuánto te amo Cuánto te amo Abagadus Te adoro sobre todas las cosas Eso es ministrar su corazón El verso 2 Es muy importante Primera Corintios 14 Porque el que habla En lenguas No habla a los hombres Sino a el ojín Pues nadie le entiende Aunque por el ruajacodes Habla misterios Y entonces La cita que yo les di Sobre el ruajacodes Es decir Que nos ayuda Con gemidos indecibles Aquí está Aleluya Todos por favor El verso 2 Amén Y esto ha sido Motivo de burlas Y motivo de mofas Y motivo de todo tipo De críticas Para los que Tenemos eso De hablar con el Eterno En el Espíritu Pero no nos interesa No nos interesa Que nos critiquen Si de todas maneras Nos critican Nos critican Por guardar el Shabbat Si te critican Por ser parte De gozo y paz ¿Qué más? Tú exalta al Eterno Y ahorita vamos a ir A otra cosa Dice así el verso 3 Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortando Con exhortación Y consolación Entonces la profecía Debe ser En el idioma Que entiendan los demás La edificación personal Es en una lengua extraña Que ni la misma persona Entiende Porque habla misterios Pero en el fondo De su espíritu Cuando se va creciendo En santidad Sabe perfectamente Que está diciéndole Al Eterno Si Ahorita vamos para allá Dice el 4 El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica la queila El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica No quiere decir un idioma En el entendimiento No, porque si no Entonces yo utilizaría Las frases que me sé en hebreo Y las frases que me sé en inglés Y listo Y se acabó Y no hay problema No, pero eso De eso no se está tratando Porque una cosa son lenguas Y otra cosa habla El don de lenguas Ahorita voy a explicar Qué diferencia hay Así que quisiera Dice Entonces queda claro el 4 El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica la queila Sí, porque le está Entendiendo el otro Pero ya dije La lengua Las lenguas Son para Tener comunión Íntima Con el eterno Viajada en hebreo 5 Así que quisiera Que todos vosotros Hablases en lenguas Pero más Que profetizaseis Porque mayor Es el que profetiza Que el que habla en lenguas A no ser que las interprete Para la queila Reciba edificación Raúl Raúl escribió Cosas tan profundas Y con tanto misterio Y a veces como que No lo entiende uno Y aquí está hablando De dos cosas Uno Hablar una lengua Para comunicarse Con el eterno Que solamente el eterno Lo hace No lo hacemos nosotros Nos toma el Ruajacodes Y otra cosa Es hablar una lengua Que tiene que ser Que va a ser Para edificación De la queila No sé si me doy a entender Un idioma Que la persona Conoce Entonces tenemos Aquí preciosos Hermanos Que saben Español Alemán Hablan muy bien El inglés Hablan francés Y ahora Que bueno Que ya están Bautizados En el Ruajacodes Pero eso Lo adquirieron Por conocimiento Por estar en universidades O irse de un país A otro Y aprenderlo Pero eso se adquirió Con el entendimiento No con el espíritu Está hablando aquí De dos cosas diferentes Y no estoy inventando Ahorita lo vamos a aclarar Dice así Entonces El 6 Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros Hablando en lenguas Que os aprovechará Si no hablare Con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina Ciertamente las cosas Inanimadas Que producen sonidos Como la flauta O la citra Si no tienen Distinción de voces Como sabrá Lo que se toca Con la flauta O con la citra Y si la trompeta Diere sonido incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? Aquí está hablando De shofar Así también vosotros Si por la lengua No diéreis Palabra bien comprensible ¿Cómo se entenderá Lo que decís? Porque hablaréis Al aire Entonces aquí Raúl está diciendo Tú hablas Lenguas Es decir Te comunicas Con el eterno Eso es para ti Y eso es en privado No es para que lo vengas A lucir a la quequila O puedes estar En la quequila Hablando Pero calladito Nada de espectáculos Y de azotarse Y eso Eso sí es satánico El eterno es paz Es shalom Ahora los que tienen Todo esto Me van a ir comprendiendo Y los que no lo tengan Si el eterno lo permite Lo tendrán hoy mismo Bendito es Yashua Mashiach Pero es hermoso Porque se edifica a uno Y entonces dice Si yo voy Y les hablo En otra lengua extraña No van a entender La edificación Porque es profecía Y doctrina Lo que yo les quiero enseñar Es que se arrepientan Yashua Mashiach Aquí lo está diciendo Rab Shaul Dice así El 9 Así también vosotros Si por la lengua No dieres palabra Bien comprensible ¿Cómo se entenderá Lo que decís? Porque hablaréis Al aire Tantas clases De idiomas ¿Te das cuenta? Aquí ya está La palabra idiomas Zafot De idiomas Hay seguramente En el mundo Y ninguno de ellos Carece de este significado Pero si yo ignoro El valor de las palabras Seré como extranjero Para el que habla Y el que habla Será como extranjero Para mí Así también vosotros Pues que anheláis Dones espirituales Procurad abundar en ellos Para edificación De la quejidad Entonces A ver Voy explicando algo Si yo estoy Comunicándome Por así decir Por la inmensa Rájima del Eterno El Raja Codes Me toma Yo empiezo a gemir Y empiezo a hablar En una lengua Que no entiendo Pero el Eterno Me empieza a hablar Y me dice Quiero que les enseñes Esto Por ejemplo Lo de ayer Lo de ayer El Eterno Se mostró En una tormenta eléctrica No es una tormenta eléctrica El Eterno Pero le plació Expresarse así A nosotros Bueno A nuestros antepasados Al pueblo de Israel Es así Por eso puse los videos ¿Cómo vino todo eso? ¿Cómo vino todo eso? Si puedo yo hablar Con el entendimiento Entonces hablo en español O en las pocas palabras De hebreo Que sé Las frases ya Que tengo armadas Etcétera Yo voy rápido Poniendo palabras Y demás Aunque a veces No con la más correcta Pronunciación Pero es un idioma Aprendido Con el entendimiento Pero aquí está hablando Orar en el Ruach Orar en el Ruach Y orar en el Ruach Es una lengua Que no comprendemos Porque el mismo Eterno Nos toma Y entonces Nosotros empezamos a hablar Ahora Dice así El verso 12 Así también vosotros Pues que anheláis Dones espirituales Por cuidado abundar en ellos Para edificación de la Keila Por lo cual El que habla en lengua Extraña Este verso Es muy importante Amada Keila Por favor subrayenlo El verso 13 El verso 13 No diría esto No estaría No tendría razón De ser este verso Si no existiera Esto Por lo cual El que habla en lengua extraña Pida en oración Poder interpretarla Eso quiere decir Que habla Pero no le entiende Hablamos Pero no lo entendemos Si va quedando claro Y no es el Bibi bababu No, 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 no Es un lenguaje articulado Bien articulado Por lo cual El que habla en lengua extraña Pida en oración Poder interpretarla No tendría razón De ser este verso aquí Si no fuera verdad Si no existiera Entonces no está hablando De un idioma No está hablando No está hablando De un idioma Que hayamos aprendido O que hayas aprendido En la universidad O por haber tenido La bendición La oportunidad Gracias a la vaca 2 De haber ido a otro país A aprender ese idioma No sé si queda claro Es Una cosa es el entendimiento Y otra cosa es en el espíritu Y ahorita lo aclara Es Rav Shaul A ver todos el 13 Por favor Omen Está claro Si le entienden Entonces se habla En algo que no entendemos Si Si esto fuera fábula Si fuera una mentira Pues que terrible Pero no es una mentira Porque ya di otras dos O tres citas Sobre orar en el Ruaj HaKodis No tendría razón Digo por tercera vez Este verso Si no fuera verdad Por lo cual El que habla en lengua extraña Pide en oración Poder interpretarla Entonces existe Que tú empiezas a orar Y empiezas de repente A hablar en una lengua Que no entiendes Eso es hablar en lenguas Y entonces Lo que si dice Rav Shaul Pida Al eterno Poder interpretarla Porque si yo oro En lengua Dice 14 Desconocida Mi espíritu Ora O sea No está diciendo Que no ora Su espíritu Pero mi entendimiento Queda sin fruto Entonces una cosa Es el espíritu Y otra cosa Es el entendimiento Y no No querramos encajonar El espíritu El espíritu Con el entendimiento A fuerza Y decir No, no No existe eso Existe eso Y más Aquí hay malajim En este altar Si lo crees Omen Y si no lo crees Omen De todas maneras Porque así es Y está Yashua Jamás Ya presente Tan simple Y tan hermosamente Como eso Donde dos o tres Estuvieran reunidos En mi nombre Yo estaré En medio de ellos Aquí está Yashua Jamás Yashua Aleluya Yashua Jamás Creerlo Es en el espíritu Bendito es el abacados Ahora fíjense Cómo sigue Porque si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu Ora El 14 Ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Pero el espíritu Es el que se está nutriendo Porque el mismo Ruajacodes Nos toma Y empezamos a hablar En una lengua Extraña Que no conocemos Pidamos al eterno Poder interpretarla Ahora Va más allá De lo que podemos imaginar No se trate Que nos diga Bueno entonces Tú pronunciaste esto Y el vocablo Este es así Y el adjetivo Y el subjetivo Y entonces el verbo Lo vas a colocar aquí No No es así Y poder interpretarla Es en el espíritu No se si me doy a entender Porque si uno Dijera idioma Entonces hablan un idioma Y ven Y ministranos profecía Que es importante Pero no está diciendo eso El eterno Sentimos en el espíritu Lo que le estamos diciendo Alaba Kados Aleluya No está diciendo A ver Vamos a aprender Vamos a aprender Los pronombres En el idioma Que estás hablando El pronombre yo Es tal El tú es tal No se si me doy a entender El tal es tal Ahora lo vas a conjugar Hijo No es así Como nos habla el eterno El habla el espíritu Entonces discernimos Cosas en el espíritu Dice aquí Va quedando claro Este tema Está siendo filmado Y grabado Para edificación de muchos En el nombre de Yahshua Mashiach Y con el poder Del Guajacodes Dice el 15 Que pues Oraré con el espíritu Pero oraré también Subrayese también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento Entonces tú puedes cantar En lenguas extrañas Que no conoces Pides al eterno Interpretarla Y no te va a decir Este es el adjetivo fulano Y esos son los pronombres Y por favor Te equivocaste En la conjugación de esto Y no es así No es así No es así No es así ¿Quién va entendiendo? Entonces Fíjense muy bien En cómo aquí está En el verso 13 Claro Repito por cuarta vez Por lo cual El que habla en lengua extraña Pide en oración Poder interpretar Entonces está hablando En una lengua Que no conoce ¿Queda claro? Si no No tendría razón De estar este verso El verso 15 El verso 14 Pero si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora No está diciendo Que no ora Su espíritu Pero mi entendimiento Queda sin fruto El 15 Que pues Oraré con el espíritu Pero también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré También con el entendimiento También Es más Agregado A Y entonces Es precioso Y yo les he explicado Que cuando yo leo Los salmos Lo empiezo a cantar En español Y después Si sé la transliteración Al hebreo Lo empiezo a cantar En hebreo Y después A la lengua A las lenguas Pero Tengo que dar frutos En primer lugar Tengo que tener Frutos dignos De arrepentimiento Dice Yashua Por los frutos Los conoceréis Pero siendo ladrón Mentiroso Etcétera Hipócrita Etcétera Etcétera No se puede Eso no existe Dice el 16 Porque si bendecís Solo con el espíritu El que ocupa El lugar De simple oyente ¿Cómo dirá El humén A tu acción De gracias? Pues no sabe Lo que has dicho Porque tú a la verdad Bien das gracias Pero el otro No es edificado Doy gracias a Elohim Que hablo en lenguas Más que todos vosotros Ahora ¿Qué está diciendo Aquí Rav Shaul? Él sabía varios idiomas Y a veces No está traducido Como en el verso Por ejemplo 10 Que dice idiomas Más que todos vosotros Pero en la que Prefiero hablar Cinco palabras Con mi entendimiento Para enseñar también A otros Porque estaba profetizando Que Yahshua es el Mashiach Que 10 mil palabras En lengua desconocida Hermanos No seáis niños En el modo de pensar Sino sed niños En la mal Perdón Sino sed niños En la malicia Pero maduros En el modo de pensar En la Torah Dice aquí Está escrito En otras lenguas Y con otros labios Hablaré a este pueblo Y ni aun así Me oran Dice la don Y ahí te remite A la cita De Isaías 28 11-12 Donde Vuelvo a repetir Los pastores cristianos Muchos de ellos No todos Y vuelvo a repetir No te sientas agredido Tú si eres cristiano Ven a la verdad A la Torah El día es el Shabbat Su nombre del eterno Es Yahweh ¿Quién es? Yahshua HaMashiach Él es nuestro Mesías Y aquí está hablando Exactamente De lo que ocurrió En Segunda de Reyes 17-14-23 Y está hablando Pero quiero llevarlos allá Deuteronomio 28 Vamos para Deuteronomio 28 Verso 49 28-49 Bendito es el Abacadús Cuando tengan Deuteronomio Miren como Rav Shaul Estaba ministrando lenguas Profecía Pero con la Torah ¿De acuerdo? Entonces Está hablando de mil cosas Aquí Rav Shaul Al mismo tiempo Un hombre tan ungido No lo idolatramos No idolatramos su memoria ¿Quién tiene Deuteronomio 28 Verso 49 Yahweh traerá contra ti Una nación de lejos Del extremo de la tierra Que vuele como águila Nación Cuya lengua No entiendas Se está refiriendo A una lengua Para juicio A una lengua ¿Para qué? No está hablando De una lengua Para comunicarse Con el Eterno Eso es otra cosa Entonces A ver Lean todos el 49 Por favor Omen Hace tiempo Ya como mesiánicos Hicimos Un culto de oración Acá Y entonces Yo le impuse la mano Las manos A varios hermanos Que todavía siguen acá Aleluya Después de tantos años Y entonces Uno de ellos Empezó a hablar En lenguas Y después Si puedes dar tu testimonio Amado No voy a decir Quién Ni voy a penar a nadie Después Él Saliendo de aquí Se fue con su esposa Y no dejaba De hablar en lenguas No podía volver Al español Entonces Es lógico Que se asustaron Porque no podía Ya O sea No podía Articular Palabras en español No pongan Esa cara De asustados Esto no es brujería Es totalmente Santidad Y entonces Cuando iba en camino Dijo No vamos a regresar Dijo la esposa No yo me regreso Y le pregunto al Roy Y entonces Pasaron Un par de horas Un par de horas Y entonces Regresó Regresó La esposa Y me dijo Es que no puede Regresar al español Va a regresar al español No te preocupes Y el don O sea El hablar en lenguas Perdón Hago la aclaración Ya lo tiene Y nadie se lo va a quitar Porque los dones Son irrevocables Pero aquí hay La mezcla de lenguas Con don Ahorita voy a explicar eso Y entonces Regresó Se fueron Es así como cuando La seguridad del médico Cuando dice Doctor No le baja la fiebre A mi hijo Le va a bajar Le va a bajar Nada más dale la medicina Bien Y no le des Cosas malas de comer Y le va a bajar No te preocupes Porque sabemos Lo que estamos haciendo Cuanto más en lo espiritual Tenemos que estar preparados Va a volver al español Pasó más tiempo Y no podía volver al español Hubo más preocupación Rueno vuelve al español Va a volver a hablar español Si No es un éxtasis Del cual ya se fue A un viaje astral Y no va a volver jamás Eso no Y después ya Al español Aleluya No pasa nada Y este varón Es uno de los varones Para cabo del eterno Más ungidos De la congregación Aleluya Aleluya Y no nada más El eterno lo bendijo Con eso Si Con hablar lenguas Y comunicarse Con el eterno Sino poder ministrar Con fuerza Y con poder Y con mucha sabiduría Eso existe hermanos Si no lo crees Vete a otro lado Vete con los testigos De Jehová Aquí no cabes Esto es real Ahora Pero no por eso Se espanten Es que Se han satanizado Tantas cosas Y el diablo Lo primero que hace Y hace como Se le reprenda Es meter miedo Para que tú No te introduzcas En lo que el eterno Te quiere mostrar Hoy Hoy De acuerdo Ahora Volvemos Entonces A ver Voy a decir esto Si quieren anotarlo Diferencia Entre hablar En lenguas Y el don de lenguas Si Si De acuerdo Entonces Vuelvo con la Administración primaria O sea Lo primero que yo Les comenté De acuerdo A ver Conozco personas Que conocen Cinco idiomas O hasta diez Y son paganos Impíos Y se revuelcan Con cualquier Prostituta ¿Tendrán el Tevila del Baja Codes? Claro que no Eso lo adquirieron Por entendimiento Por conocimiento Pero eso es otra cosa Entonces hay una Diferencia Entre hablar En lenguas Y don De lenguas Ahora Cuando hablamos En lenguas Anótenlo No hablamos A los hombres Sino a Elohim Cuando hablamos En lenguas No hablamos A los hombres Sino a Elohim De acuerdo Y repito Cuando hablamos En lenguas No hablamos A los hombres Sino A Elohim Aleluya Porque ¿Qué caso Tendría? A ver Pongan atención Porque es una lengua Que no entendemos Pero el Baja Codes Claro que la entiende ¿Quién es? Yashua Mashiach O sea Es el soplo Del Altísimo De Yashua Mashiach ¿Qué caso? A ver Los hermanos Que aquí hablan Por ejemplo Francés O alemán ¿Qué caso Tendría? Si tendría caso Yo digo que no Pum Te vas al francés Y le empiezas a adorar En francés Y ya Eso no es Aquí ya No se le entiende Va a ser Va a ser en el espíritu No va a ser Vuelvo a repetir Por tercera vez Estos son los pronombres Estos son los adjetivos Estos son los sustantivos Y vas a colocar Las frases Si no No te escucho No es así Hermanos ¿Quién va entendiendo? Cuando hablamos En lenguas Repite No hablamos A los hombres Sino a Elohim Ahora ¿Está escrito Lo que te acabo de decir? Si Lo acabamos de leer Por eso Yo podría decir Que estas lenguas No necesitan Una interpretación Como tal Porque estamos hablando Primadamente Con Elohim Porque no es para otros A ver Dice así El 1 Corintios 14 Verso 2 Porque el que habla En lenguas No habla a los hombres Sino a Elohim Mira Yo te dicté Lo que está en la Tanaj No te dicté Alguna idea mía Pues nadie Le entiende Aunque por el Ruajacodes Habla misterios Aleluya Entonces Estas lenguas No necesitan Interpretación Porque no va a haber Eso es algo Muy importante Y algo que Erradamente Se hace En otras Congregaciones Dicen Bueno Ahora Que interprete ¿Cómo que interprete? Si nada más Es para Él Yo no necesito Que me interprete Lo que está hablando Él con el Eterno Puede ser Que le dé un mensaje Y entonces Si sea profecía Y entonces Se une a otro don Pero la lengua Pero la lengua Como tal No necesita ser Interpretada Por eso Dice Aquí En el verso 13 Por lo cual El que habla En lengua extraña Pide en oración Poder interpretarla Pero para Él Ahora Si vamos a hablar Entonces Y aquí dice Shaul Otras cosas Si alguien aquí Viene y nos habla Por ejemplo En portugués A lo mejor Le entendemos Algunas palabras Pero no le vamos A entender todo Le vamos a decir Oiga ¿Sabe usted español? Si Mejor háblenos En español Y vamos a entender Todos acá Aunque hay hermanos Que hablan muy bien El inglés Y el francés Y el alemán Pero le vamos a entender Todos Sin duda En español Porque va a profetizar Va a darnos un mensaje Y entonces Debe ser en una sola lengua Ahora Con el don de lenguas Anótenlo así Tal cual No hablamos A Elohim Hablamos a los hombres Con el don de lenguas No hablamos a Elohim Hablamos a los hombres Es lo que sucedió En Hechos 2 Con el don de lenguas No hablamos a Elohim Hablamos a los hombres Por eso Se requiere De interpretación O lo de Hechos 2 Que fue sobrenatural Totalmente Vamos entendiendo Según la Tanaj Si Cuando hablamos en lenguas Aquí está claro Que hablamos Algo que no entendemos Si Porque por el Rua Hakodes Hablamos misterios Cuando hablamos en lenguas No hablamos a los hombres Sino a Elohim Y aquí está anotado Si Ok Con el don de lenguas No hablamos a Elohim Hablamos a los hombres Por eso se requiere Interpretación Porque va a haber una explicación Porque va a haber una explicación Entonces Ya lo he dicho Porque está en el verso 2 Se hablan misterios Ahora Si se habla en lenguas Así mismo se edifica Está en el verso 4 El que habla en lengua extraña Así mismo se edifica Pero el que profetiza Edifica la Kehila Está haciendo una separación Rav Shaul Y en pocas palabras Nuestro espíritu ora De acuerdo Si Amén Ahora Nosotros estamos bendiciendo a Elohim Y le estamos dando gracias Estamos bendiciendo a Elohim Y le estamos dando gracias Y aparte le estamos diciendo Tantas cosas hermosas Y tu dirás Como si no le entendemos Le entendemos en el espíritu Y eso se refiere a la interpretación Y perdón que sea repetitivo La quinta o la sexta O la séptima vez Entonces no nos va a decir No El pronombre es este Y el adjetivo es este No Porque es una lengua extraña Aleluya Aleluya Si Y entonces Es tan fácil como esto Tan sencillo como esto Entonces Bueno Pide interpretarla Ajá Bueno Entonces me siento Y me enseñas Ah vaca 2 Si El pronombre es tal Ajá El adjetivo es tal No es así Es espiritual Bendito es el abacador El diablo copia todo Y lo voy a ministrar hoy en la tarde Entonces los santeros También hablan en lenguas Pero son lenguas satánicas Diabólicas Pero hay una gran diferencia Ellos adoran al diablo Nosotros adoramos al todopoderoso Si se entiende Los brujos hablan en lenguas En el cristian En el catolicismo Cristiano carismático Hablan en lenguas Por favor Adorando al sol Eso me consta Eso me consta No estoy inventando acá Entonces No, no, no No Y no porque exista eso Tú no apliques Lo que el eterno quiere para ti Eso existe Sí Pero por Entonces ¿Por qué yo me voy a A limitar Si hay un brujo ahí Santero Que está más feo que el diablo ¿A mí qué me interesa? Yo voy a adorar al eterno Con lo que el eterno me ha dado ¿Omen? Y entonces recibe una edificación ¡Aleluya! Bueno Ahora Vamos a Efesios 6 Vamos a Efesios 6 Pero eso de pataletas Y temblorinas Y eso No, no, no Eso ya es otra cosa Eso ya es Eso no tiene nada que ver Con el eterno Efesios 6 Verso 18 Efesios 6 Verso 18 Bendito es el abacadús ¿Quién tiene Efesios 6 Verso 18? Es que veamos la altura No estamos idolatrando La memoria de Rav Shaul De Pablo De Rav Shaul No Estamos viendo que este varón Tenía una unción especial Para que le haya hablado Directamente Yashua ¿Por qué me persigues? Dura cosa Contra la hijón Etcétera ¿Quién tiene Efesios 6 Verso 18? Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el Ruah HaKodis No dicen el entendimiento Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los kadoshim Todos el 18 Con gozo Omen Ahora ya vimos Que es orar En el Ruah Ya tienes las citas Ahora vamos otra vez A 1 Corintios 14 Esto es donde Ha dado tanta polémica Es como en la carta A los Gálatas El cristianismo Lo ha entendido Que dice No a la circuncisión Pero si a la circuncisión Claro que si Los pactos No han pasado Entonces Rabshaule Escribió cosas Tan profundas Es que Es que no era un genio Estaba ungido Por el Oaxacois Entonces cuando Para seguirle los pasos Alguien que está ungido Como en el caso De Rabshaule Hay que tener cuidado Hay que ir a prisa A prisa Porque por eso Él se atrevió a decir Imítenme a mí Como yo imito a Yahshua Tremendo varón ¿Verdad? Bueno 1 Corintios 14 15 ¿No se te olvidará La cita de Efesios 6 18? No se te olvidará ¿Ya la notaron? ¿Cuántos hay acá? ¿Ya la notaron? Ahora 1 Corintios 14 Verso 15 Vamos a ver ¿Qué pues? Oraré con el Ruajacodes Con mi espíritu Con mi espíritu Hacia él Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero también cantaré Con el entendimiento El hecho de que Estén minúsculas Se refiere Al espíritu de uno Pero ¿Quién es el que nos toma? Sino el Ruajacodes Una cosa es orar En el espíritu Y otra cosa es orar Con el entendimiento Y entonces Si oramos con el entendimiento Le entendemos Si oramos en el espíritu No entendemos Eso ¿Dónde está? En el verso 2 Porque el que habla en lenguas No habla a los hombres Sino al ojín Pues nadie le entiende Aún Porque Aunque por el espíritu El Ruajacodes Habla misterios Aleluya ¿Sí? Bueno Recuerden que somos mesiánicos Ahora La oración En el entendimiento Entonces ¿Qué se usa en el entendimiento? Cuando uno ora Con el entendimiento Se usa la razón Y se usa la inteligencia Y son dos cosas diferentes Anótenlo Amados preciosos Bendito es el abacadús Entonces En el entendimiento Orar en el entendimiento Se usa la razón Se usa la inteligencia Ahí interviene hasta la memoria Salmo 49 Vamos al salmo 49 Verso 1 al 3 Y entonces Aquí Los hijos de Coré Hicieron este Tehilim Esta exaltación Ellos escribieron Muchos salmos ¿Quién tiene el salmo 49? Cuando lo tengan Me dicen No me impuerte Salmo 49 Quiero que todos lo tengan Es un tema tan importante Porque es tan polémico Porque nadie le entiende O bueno Es un decir Eso de nadie le entiende Recuerden que no tendría razón De ser muchos versos Si no existiera Si no fuera verdad O es Esto es como Esto es como Cuando dicen Deuteronomio 18 Verso 10 Que no hay en medio de ti Encantador ni adivino Quien consulte a los muertos Etcétera El Eterno no lo diría Si eso no existiera Tú prohíbes el cigarro A tus hijos Porque existe No le vas a prohíber Algo que no exista Entonces si está escrito Es porque existe Salmo 49 Oí de esto Pueblos todos Escuchad habitantes Todos del mundo Así los plebeyos Como los nobles El rico y el pobre Juntamente Mi boca Hablará sabiduría Y el pensamiento De mi corazón Inteligencia Todos del 1 al 3 A quien le está hablando A el ojín O a los hombres Entonces tiene que ser Con entendimiento Le está hablando A los hombres No tenía por qué Hablar en lenguas Es un decir No Pero claro Es decir Que está hablando Con el entendimiento Con razón Con sabiduría Vamos a Proverbios 2 Vamos por favor A Proverbios 2 Vamos para allá Bendito es el abacados Aleluya Proverbios 2 Verso 1 al 5 Entonces te quitas Todo lo carnal Todo lo chismoso Todo lo mundano Y entonces el eterno Te revierte del poder Del bajacodes Y empiezas a hablar Cosas que no entiendes Pero tú sabes Que estás adorando Al eterno Y el eterno Después te da La interpretación Y no te lo va a dar Como cuando Vas a aprender Los números En inglés Y etcétera No Así no es Así no es ¿Quién tiene Proverbios 2? Cuando todo lo tenga Me dicen un homen Voy a leer Del 1 al 5 Proverbios 2 Hijo mío Hijo mío Si recibieres Mis palabras Y mis mandamientos Guardares dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído a la sabiduría Si inclineras tu corazón A la prudencia Si clamaras a la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares ¿Quién recuerda Estas administraciones? Y la escudriñares Como a tesoros Entonces entenderás El temor de Yahweh Y hallarás el conocimiento De Elohim Esto está Tremendo Amados A ver todos Del 1 al 5 Amén Ahora Una cosa Vuelvo a decir Es lenguas Y otra cosa Es el don de lenguas Es diferente Y si Una persona puede tener Por ejemplo Capacidad para aprender Varios idiomas O que de repente Le viniera Pues Pero Conocer alemán Francés El mismo hebreo Etcétera Pero aquí está hablando De una lengua Que no se entiende Eso ya lo vimos Y que hay que pedir Al eterno Interpretación Ahora Todos los que estamos aquí Deberíamos de tener El Ruajacodes En plenitud Todos Y allá igual Todos amados Ahí Tendríamos que tener El Ruajacodes En plenitud Entonces Si tenemos El Ruajacodes En el sello Para la salvación Y tenemos El Tevilá Del Ruajacodes Porque los Shaleajín Ya eran salvos Menos Judas Y después El Eterno Sopló Para que recibieran Un adelanto Por así decir El Ruajacodes Vino el Ruajacodes Y los Los abautizó En fuego Por así decirlo El Tevilá Del Ruajacodes Entonces Si tenemos El Ruajacodes Podemos orar En el Espíritu Porque es el Espíritu El Ruajacodes Quien nos ayuda Para decirle Cosas a El Ruajacodes A ver Entonces vamos A entenderle mejor Vamos a Yohanan Juan 14 Verso 17 Y esto parece locura Para los carnales Pero para los espirituales Es más que oro puro Aleluya Juan 14 Verso 17 Cuando lo tengan Todos me dicen No me espero Tienen Juan 14 17 Y el Ruajacodes De verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Todos el 17 Por favor Amén Ahora vamos Allá Adelantito Entonces tenemos El Ruajacodes Aleluya Vamos a Yohanan 15 En el verso 26 Y 27 Y entonces Si tú hablas Lenguas No es para Venir a presumir Decir Ah bueno Yo soy más Que los demás Ja 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 Los demás No tienen El Ruajacodes No Eso debe ser Privado Eso es privado Aquí dejamos Hablar en español Y no voy a permitir Que nadie se levante Y empiece a gritar Ahí cosas Que no entiende No No Tal vez tenga lenguas Sí que las diga Allá afuera En silencio Tranquilo Y en su casa Que grite Todo lo que quiera Tiene que ser Todo con orden Aleluya Sí Porque aquí Yo no vengo A dar espectáculos Tampoco Todos los demás No ¿Quién tiene Yohanan 15 Verso 26 Pero cuando venga El Consolador A quien yo enviaré Del Abba Quien yo os enviaré Del Abba El Ruajacodes De verdad El cual procede Del Abba Él dará testimonio Cerca de mí Y vosotros daréis Testimonio también Porque habéis estado Conmigo desde el principio Entonces Si nosotros Tenemos el Ruajacodes Podemos tener Los dones Y la El hablar lenguas No se considera Tanto Un don Como tal Porque esos son Idiomas Específicos Por eso Empecé a decir La Shon Y Safa Safot Esa es otra cosa Amado Sahim Siempre se ha confundido Eso Tengamos cuidado Vamos a segunda de Corintios Vamos por favor A segunda de Corintios Vamos para allá Segunda de Corintios Diez Y si vieras Cuantas Batallas Se han ganado Adorando a Yahweh En lenguas Bendito Yashua Mashiach Y somos Mesiánicos Con talit Circuncisión Guardamos Shabbat Mencionamos Los nombres Correctos Guardamos las fiestas Hicimos Tevilá En el nombre Yashua Mashiach Hicimos Mikveh Antes de esta fiesta Bendito es el Abacadosh ¿Quién tiene Segunda de Corintios Diez Cuatro Porque las almas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En el ojín Para la destrucción De fortalezas Por favor Todos el cuatro Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos a ver Como Rab Shaul Dijo muchas cosas Que aparentemente Uno sería bueno Pero ¿Cómo es eso? Hasta que no lo experimenta Uno Entonces dice Ahora entiendo Lo que quiso decir El Baja Kodes A través de Shaul Rab Shaul Vamos a Gálatas Cuatro Diecinueve ¿Cómo es esto? A ver Vamos a aprender algo ¿Cómo es eso? Gálatas Cuatro Diecinueve Cuando lo tengan Me dicen Amén Quiero que lo tengan Todos Anótenlo Todos Por favor Mira los pajaritos Están alegres Aleluya ¿Quién tiene Gálatas Cuatro Diecinueve? Hijitos míos Por quienes vuelvo A sufrir Dolores de parto Hasta que Yashua Masía Se ha formado En vosotros Todos Amén ¿Puede un hombre Una pregunta Y no conteste Como médico Lo voy a hacer ¿Puede un hombre Tener Dolores de parto? No ¿Puede Sentir Lo que son Los dolores De parto? Físicamente No Espiritualmente Sí Aquí está ¿Cómo explicas Esto? Hasta que Yo lo Lo tuve Entonces Lo entendí Pero no Lo critiqué Porque es la palabra No podemos Criticar algo Es muy Delicado Es muy Delicado Porque toda Escritura Está inspirada Por el Ruajacodes Aleluya Entonces Un día Clamando En el lugar Donde el Eterno Me habló Estando De rodillas Clamando Gimiendo De madrugada Sudando Amando poder Y empezando A hablar Lenguas Hablando Hablando Empecé a sentir Lo que eran Dolores de parto ¿Y cómo es eso? Si soy varón Eso es Espiritual Pero se transmite Hacia el abdomen Y no es por estar Enfermo del estómago No es para risa Entonces eso es espiritual Y cuando yo Acabé de clamar Y de orar Y de gemir Y etcétera Gracias al Ruajacodes Me levanté Me fui Exhausto Me fui A echar agua Al baño Y me acosté Y al otro día Todos los huesos Me dolían Y entonces Empezó más fruto Y empezaron A ser más almas Aleluya Por ese Aleluya Bendito es Bendito es El abacados Esto Todo es real Bueno Bendito es Yashua Masías Y cada quien Con un llamado Ahorita pongo ejemplos Y apartados Y yo sentía Siempre he sentido Que yo fui apartado Bendito es Yashua Masías No me jacto de nada Para hacer bendición Para otros Los que no les ha gustado Y se han ido Hemos tenido que expulsar Es porque son pecadores Tal cual Tal cual Pero no Uno siente Entonces Para que fue uno apartado A ver Ponme una partitura Yo no la sé leer Yo aprendí Piano Algo de piano Trompeta Y guitarra Y otros instrumentos Pero Más bien es lírico Por oído Pero ponle unas partituras A los Ajim Y te lo leen ¿Cómo es eso? Que todos podemos leer partituras No Son dones Talentos Más bien especiales Aleluya Pero que te Desenreden una partitura ¿Por dónde empiezo? ¿Qué significa este puntito? ¿Esta corchea? No sé ¿O sabes? ¿No se oye? No Entonces Aprendamos que el Eterno Tiene un plan Para cada quien Vamos a Joel Dos Todavía no termino Dos Vamos a Joel Dos Bendito es el Abacadosh Entonces Cada quien sabemos Entonces Utilicemos Lo que el Eterno Nos ha dado Para hacer bendición De otros No para aprovecharnos De los otros Aleluya Joel Dos Doce Cuando tengan Joel Dos Doce Anótenlo Y vamos para allá Y ahorita Vamos a ver Si nada más Será para la época Apostólica O ya no No pues yo soy Mesiánico Yo no puedo hacer Esas cosas ¿Cómo? ¿Cuáles cosas? Estamos hablando De la Tanaj Te estoy dando citas Aquí y allá Aleluya Joel Dos Verso Doce Cuando lo tengan Me dicen Unomem Por eso Pues ahora Dice Yahweh Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Y yo estoy seguro Que el Eterno Cuando dijo Esto Todavía no había sido Del ramado De Roacodis Pero para nosotros Es lo que repito Una vez viniendo Yashua Y otra cosa Hay una gran diferencia Entre los amados Sahín De casa de Judá Lo cual nosotros Bendecimos A los judíos De Yehushalay Y de otras partes Del mundo De la casa de Judá Hay una gran diferencia Entre ellos Y nosotros Nosotros Creemos en Yashua Y él es el Mashiach Él es el Mashiach Y muchos de ellos Ya están reconociendo Que Yashua es el Mashiach Entonces ahora Esto Más Agregado Con todo vuestro Ayuno Y lamento Y entonces Cuando empieza uno A gemir Y no sabe uno Que dice Bendito es el Abacadus Y eso ya lo vimos En 1 Corintios 14 Ahora Vamos rápido Para Ezequiel Vamos para allá Ezequiel En el capítulo 22 Vamos para allá Ezequiel 22 Vamos para allá Es mesianismo Guardamos Torah Acabamos de ministrar Torah Dice ahí Según la Esto dice la Torah Etcétera Aleluya Ezequiel 22 Versos 30 Y 31 Si Entonces lo que está buscando El Eterno Es que alguien clame Gima en el Espíritu Por otros Para que vengan a los pies De Yeshua Mashiach ¿Quién tiene Ezequiel 22 Verso 30? Y busqué entre ellos Hombre que hiciera vallado Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Por tanto derramé Sobre ellos mi ira Con el ador de mi ira Los consumí Y se volvió en el camino De ellos Sobre su propia cabeza Dice Yahweh El Adon Él está buscando varones Déjate escoger Déjate escoger Y haz un esfuerzo Ahí está Entonces Nishmaa El alma Feche El alma Que es la voluntad Ahora vamos a filipenses Por favor Vamos a filipenses Y ciertamente Los que tienen El Tevila del Bajacodes Entonces Empiezan a clamar Y a gemir Vamos para allá Filipenses Filipenses Otra cosa Es el don De lenguas Ah si Entonces Si tú aprendes Francés Alemán Italiano Portugués Ruso Etcétera Pero hay una Raúl está hablando En 1 Corintios 14 Dos cosas muy diferentes O muchas cosas muy diferentes Filipenses 1.9 Si lo tienen Filipenses 1.9 Lo tienen Y esto pido en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo conocimiento Esto está hablando De algo tangible De algo que se puede demostrar Por qué no decirlo Ahora Vamos para allá Para que se entienda Por amor a los nuevecitos En Jeremías 31 Verso 15 Vamos para allá Jeremías 31 Verso 15 Efraín se lamentó De que había dejado al Eterno Efraín se lamentó La casa de Israel No toda Tienen Jeremías 31 Ahora en el verso 18 Si lo tienen Escuchando he oído A Efraín Que se lamentaba Me azotaste Y fui castigado Como novillo indómito Conviérteme Y seré convertido Porque tú eres Yahweh mi Elohim Entonces lo que está pasando Acá es esto A ver En ese tiempo No había sido derramado El Raja Codis En los creyentes Por eso ayer Ministré en la fiesta De Shavuot Que estamos todavía Que 50 días después De la resurrección De Yeshua Mashiach El Raja Codis Vino a morar En el corazón De los creyentes Y con el Raja Codis Entendemos la Torah Pero no había sido Derramado todavía El Raja Codis Ahora la casa de Israel Está recibiendo El Raja Codis Y está lamentándose Muchos No todos los que quisiéramos Pero sí Mucha gente Está lamentando Y por eso son Cada día más llamadas Y visitas Y visitas a los canales Y si lo dice Entonces yo ¿Quién soy Para impedir eso? Nadie Vamos al Salmo 77 Salmo 77 Yo no soy nadie Para impedir eso Al contrario Para ayudar a los hermanos Y los que no comprenden Explicarles Salmo 77 En el verso 3 Y en el verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Me acordaba de Elohim Y me conmovía Me quejaba Y desmayaba Mi espíritu No me dejes Pegar los ojos Estaba yo quebrantado Y no hablaba A ver todos El 3 y el 4 De alguna manera David Él fue un ungido especial Y aunque el Raja Codes Venía Y se iba Y venía Y se iba Pero ahora está Y entonces el hecho De no hablar Pero él estaba conmovido Estaba hablando Estaba orando En el espíritu ¿De acuerdo? Romanos 15 Vamos para allá Romanos 15 Verso 30 Romanos 15 Verso 30 Cuando lo tengan Romanos 15 Verso 30 Me dicen En un homen Bendito es el Abacados Sí Romanos 30 Perdón Romanos 15 Verso 30 Lo tienen Pero ruego hermanos Ajín por nuestro Adón Yashua Mesías Por el amor Del Ruajacodes Que me ayudéis Orando por mí A Elohim Para que sea Librado De los rebeldes Están en Judea Lo acabo de ministrar Y que la ofrenda De mi servicio A los caducines Yerushalén Yerushalén Sea acepta Bueno ¿Qué está diciendo aquí? Dice el 32 Para que con gozo Llegue a vosotros Por la voluntad De Elohim Y que sea Recreado Juntamente Con vosotros Entonces Recordemos Que la Quejilá de Corintio Fue la que le causó Más dolores de cabeza A Rav Shaul Pero fueron Los más bendecidos En todo tipo De bendición Valerrondancia Por parte De Ruajacodes Ahora Quiero llevarlos A primera de Corintios Porque de ahí Llevaba la ofrenda Primera de Corintios Uno En primera de Corintios Uno Y ahorita voy a llegar Al momento Ya más medular Del tema Y voy terminando Pero todavía falta Uno Veintisiete Primera de Corintios Uno Veintisiete Si Aleluya Sino que Lo necio del mundo Escogió Elohim Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Elohim Para avergonzar A lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Elohim Y lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que nadie Se jacte en su presencia Y no nos jactamos De todo esto Todo es para Cabo del Eterno Ahora Ahí en Primera de Corintios Doce Vamos para allá Primera de Corintios Doce Verso diez Si lo tienen Aquí ya hay Permítame explicarlo Algo Como una especie De De mezcla ¿Por qué no decirlo? Porque el Bajaco Deshace lo que se le Place y está bien Porque él es el Todopoderoso Yahweh Sebaot Dice Primera de Corintios Doce Díaz A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Dicenimiento De espíritus A otro Diversos Géneros De lenguas Y a otro Interpretación De lenguas Entonces Aquí cuando dice Diversos géneros De lenguas No dice Que la están Interpretando Sino que a otro Le da la interpretación De las lenguas No sé si queda claro Que son dos cosas Diferentes Si A otro Diversos géneros De lenguas Y a otro Interpretación De lenguas ¿Cómo ves? Aleluya Ahora Entonces Uno Yo no soy nadie Para estorbar La obra del Bajacodes Dos No satanicemos Todo Tres Existen las lenguas Te lo acabo de mostrar Con la Tanaj Ahora Lo que no es aceptable Es que se interrumpa Un culto Y vuelvo a repetir esto Por alguien que hable Lenguas Puede hablar lenguas Yo no digo que no Pero lo mejor es Que si no hay quien Interprete Calle Es decir En caso de las lenguas Y esto vamos a ver Primera de Corintios 14 Verso 28 Si está hablando Ya lenguas Como tal Entonces tiene que haber Algún intérprete Porque si está hablando La quejila Tiene que haber Quien interprete Porque Si está hablando En lengua desconocida Está hablando solamente A Elohim Y no tiene por qué Hacer aquí Un espectáculo Primera de Corintios 14 Verso 28 Si lo tienen Y si no hay Intérprete Calle en la quejila Y hable para Si mismo Y para Elohim Aleluya Si Omen Entonces recordemos Las palabras De Yahshua Masía Por los frutos Los conoceréis Ahora En Joel 2 28 Vamos para allá Amados Ajín En Joel 2 28 Y vamos entonces A aclarar Si esto solamente Fue Para la época De los Shaleajín De los Apóstoles O bien Para Para nuestros Días Bendito es el Abacadús Bendito es tu Nombre Aba Bueno Vamos a Joel En el 2 28 Bendito es tu Nombre Abacadús En el 2 28 Dice así Y después De esto Le derramaré Mi Ruajacode Sobre toda Carne Y profitecerán Vuestros hijos Y vuestras Hijas Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y vuestros jóvenes Verán Visiones Y también Sobre los Siervos Y sobre las Siervas Derramaré Mi Espíritu Mi Ruajacode En aquellos Días Estos Son los Días Estos Son los Días Más Fuertes De Acuerdo Lo Dio En Hechos 2 Pero Es hasta Ahora Es hasta Ahora Ahora con Más Fuerza Ahora con Más Fuerza Y mira muy Bien como dice Siervos Y sobre Las Siervas Sobre Las Mujercitas Entonces nada Que las Mujercitas No pueden Hablar Lenguas O tener Dones El Eterno Hace Lo que Le Place Bendito Es Su Nombre Ahora Vamos a Primera de Corintios Perdónenme Quiero Mostrarles Más Citas Mientras Más Citas Va a Ser Mejor Porque Tu Tema Entonces Queda Más Estructurado Y con Más Validez Primera de Corintios 13 Y entonces Muchos Dicen Bueno Los Dones Solamente Fueron Para La Época De Los Apóstoles Y Se Acabó No Eso No Dice La Tanaj La Tanaj Dice Esto Primera de Corintios 13 8 El Amor Nunca Deja De Ser Pero Las Profecías Se Acabarán Y cesarán Las Lenguas Y la Ciencia Acabará Entonces lo Único Que no va a Terminar Es el Amor Porque el Amor Es eterno Que es lo Que va a Terminar Cuando Venga Yashua La Profecía Porque va a Estar Yashua Jamashí Allá Reinando Si Y nosotros En el Milenio Tanto Los que Estén Vivos No Sabemos Quienes Vamos A Estar Vivos Si Vamos A Estar Vivos O El Eterno Nos Va Arrebatar No Lo Sabemos Pero Hasta Entonces Que Venga Yashua Cesa La Profecía Y Cesa Las Lenguas Y Cesan Los Milagros Y Cesa Todo Hasta Que Venga Yashua Si Entonces Estamos Esperando A Yashua Entonces No Ha Terminado De Acuerdo Si Queda Claro Ahora Quien Quien Inventó Todo Eso Los Miren Hay Una Doctrina De Juan Calvino Juan Calvino En 1500 El Vivió De 1509 A 1564 El Es Uno De Los De La Reforma Protestante Esto Es Importante Tu Que Que Nos Interesa Eso Si Somos Mesiénicos Hay Que Conocer De Todo Si Y Entonces Calvino Dijo El Calvinismo Dijo No Los Dones Ya No Son Pero Pues Él Era Católico Protestante Que Va A Entender De Si No Guardaba Ni El Shabbat Y Entonces Hay Una Doctrina Muy Fuerte Que Ya Tomó Más Fuerza Ahora Así Como Lo Del Calendario Solar Y El El Shabbat Lunar Entonces Muchos Están Dejando Arrastrar Por El Calvinismo Siendo Inclusive Mesiánicos No Nosotros Tenemos Que Seguir A Yashua A Calvino Calvino No Dejó De Ser Un Católico Protestante Y Nada Más Y Él Dijo Los Dones Ya No Solamente Para Los Apóstoles A Quien Le Vamos A Creer A Un Hombre O A Yashua Le Creemos A Ahora Vamos A la Carta A los Efesios En el Capítulo Cuatro Vamos Para allá Efesios Cuatro En Efesios Cuatro Verso Once Y Me Dicen Un Amén Cuando Lo Tengan Dice Así Y Él Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Otros Maestros A Fin De Perfeccionar Los Kadoshin Para La Obra Del Ministerio Para La Edificación Del Cuerpo De Yahshua Hamashiah Entonces Los Dones Los Talentos El E El E El E 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 es real, el Eterno te edifica a ti y después tú ya en el idioma que hables puedes edificar a otros no sé si me di a entender si, hay una gran diferencia en esto, por favor, no se vayan a confundir amados alguien, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo del ojín a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yashua Mashiach hasta que venga Yashua Mashiach acaban todos los dones aleluya sin embargo hay muchas cosas que desconocemos del milenio vamos a 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 16 cuando tengan 1 Tessalonicenses 5, 16, fíjense como va el orden de lo que está diciendo Rapshabul aquí 1 Tessalonicenses 5 verso 16 lo tienen está siempre que gozosos orad sin cesar dar gracias en todo porque está porque esta es la voluntad del ojín para con vosotros en Yashua Mashiach no apaguéis al roja sobrállalo no menosprecéis las profecías examinarlo todo retenerlo bueno absteneos de toda especie de mal y el mismo el ojín de shalom o santifique que te perfeccione por completo y todo vuestro ser espiritual alma y cuerpo sea guardado irreprensible irreprensible para la venida de nuestro Adón Yashua Mashiach va en todo entonces todo terminará cuando venga Yashua Mashiach bendito es su nombre pero no podemos no tenemos por qué apagar al Baja Godes entonces vamos a examinarlo todo y los que sabemos un poquito más y tenemos más bendición en cuanto ya la unción etcétera y eso es para el cabo del eterno entonces a nosotros nos toca ir orienteando al rebaño y decir no esto sí esto no no esto no esto lo aprende dice en el cristianismo esto no pero esto sí o tal vez si el eterno hizo una excepción contigo y te pasó lo de Cornelio tú hizo el tevilá porque te iba a traer para su Torah aleluya se entiende primera de Corintios 1 vamos para allá primera de Corintios 1 pero el vi vi baba y luego estás moviendo así no esas cosas no son correctas primera de Corintios 1 verso 4 cuando lo tengan me dicen un omein primera de Corintios 1 4 al 9 gracias doy a Elohim siempre por vosotros por la gracia la raven de Elohim que os fue dada en Yahshua Mashiach porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él y en toda palabra y en toda ciencia te das cuenta le está reconociendo a los corintios que fueron muy bendecidos así como el testimonio acerca de Mashiach Yashua ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro don Yahshua Mashiach nada nos falta nada falta le estaba diciendo hasta que venga Yahshua Mashiach y entonces acaban las lenguas acaba la profecía acaba todo si se le entendió entonces Calvino estaba equivocado lógico 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 y todos los que están siguiendo esa doctrina inclusive diciéndose mesiánicos de tal manera dice el 7 que lo voy a repetir que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro don Yahshua Mashiach el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irrepensibles en el día de nuestro don Yahshua Mashiach fieles el ojín por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Yahshua Mashiach nuestro don hasta que venga Yahshua Mashiach bendito es su nombre ahora vamos a Mateo 12 vamos por favor a Mateo 12 Mateo 12 en el verso 31 y en el verso 31 por eso no pues nosotros no podemos es muy delicado decir no eso es del diablo y si viene del ojín pero para eso entonces pedamos discernimiento y si tú no tienes entonces acude a quien que tenga aleluya dice Mateo 12 verso 31 32 por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más blasfemia perdón contra el bajacodes no le será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonada pero el que hable contra el bajacodes no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero ¿por qué? porque está en el verso 24 más los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios y hoy en la tarde y el domingo el domingo perdón el sábado en la tarde después en Shabbat a las 4 de la tarde vamos a entender más cosas de todo esto vamos a entender entonces yo te te invito que sigas acá con nosotros y también a través de internet entonces no podemos decir esto viene de Hasatán lo desechamos no, los fariseos confundieron el poder del bajacodes con el poder de Hasatán los dones terminarán hasta que venga Yahshua ahora voy terminando Marcos vamos a Marcos 16 Marcos 16 vamos a ir ahí otra vez Amén y en el verso 17 tú crees en Yahshua Mashiach entonces es una promesa que tú puedes hablar con él tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim puedes hablar en español o si sabes cinco idiomas utiliza los cinco idiomas pero lo mejor es orar en el espíritu Aleluya si tienen primera de perdón Marcos 16 si verso 17 y estas señales seguirán los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Aleluya tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y se está refiriendo todo al poder demoníaco el eterno dio autoridad a sus hijos sobre el poder de Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda Aleluya ahora tú hazle caso a la Tanaj y voy a explicar que es orar en el espíritu pero ¿a quién se le ora? ¿al padre? ¿al Abba? ¿al hijo? ¿Yashua? ya vimos que es uno ¿al Bajacodes? a ver vamos a Mateo 6 vamos a Mateo 6 vamos a Mateo 6 Mateo 6 verso 9 6 verso 9 está al Abino entonces esta oración va a dirigeramente diger al Abba pero es Yahshua ¿o hay tres dioses? no nosotros no creemos en la Trinidad ni en la Trinidad hay cada cosa Aleluya Mateo 6 verso 9 vosotros ¿puedes usar así? Abba nuestro que estás en los Shamaín es muy exaltado tu bendito nombre entonces aquí se está orando al Abba ahora vamos a Hechos 7 vamos a Hechos 7 verso 59 esto ya está ministrado ¿puedes referirte a Yahshua? no estoy hablando de Trinidad reprobamos eso es un solo Elohim ¿sí? ¿o acaso aquí Esteban cometió una blasfemia? ¿por qué él se dirigió a Yahshua? ¿por qué es un hombre Yahshua? no Yeshua no es el nombre de un sumo en cualquiera no es el nombre de Lava por eso les prohibían nombrar el nombre de Yahshua porque es el nombre de Lava Hechos 7 59 y apedreaban Esteban mientras él invocaba y decía Yahshua a Don Yahshua recibe mi Ruach ¿está? ¿sí? ahora segunda de Corintios vamos para allá segunda de Corintios bendito es el Abba 2 vamos para allá segunda de Corintios 3 verso 17 y con este verso la doctrina de los testigos de Jehová se va a tierra nada más con este verso nada más con este verso segunda de Corintios 3 17 todos tenganlo por favor cuando lo tengan todos en sus ojitos ya en los ojitos me dicen un homen porque el Adón es el Ruajacodes y donde está el Ruajacodes del Adón ahí hay libertad aleluya a ver todos a una sola voz homen entonces le puedes orar al Ruajacodes no hay problema no hay problema en eso es que hay tanta confusión y el diablo a veces mete ideas y no ores así no ores así no ores así no hay un solo Elohim bendito es su nombre orar al Ruajacodes puedes orar al Ruajacodes puedes orar al Ruajacodes puedes orar al Ruajacodes es el mismo Adón aquí lo dice porque el Adón es el Ruajacodes y donde está el Ruajacodes del Adón ahí hay libertad y dice entonces esto lo puse esta cita preciosa la puse porque hay que orar en el Ruaj aleluya dejar que el Ruajacodes de Yahshua Mashiach quien es Yahweh Sebaot nos lleve bendito es el Abacados Hechos vamos a Hechos vamos para allá Hechos 8 verso 29 no te estoy diciendo ninguna herejía todo te lo estoy demostrando con la Taná y entonces ya leímos que el Ruajacodes le decía quien le decía el Adón lo acabamos de leer 2 Corintios 3 17 lo acabamos de leer pero vamos a Hechos 8 verso 29 cuando lo tengan me dicen un amén y el Ruajacodes dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro en pocas palabras y el Adón dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro lo acabamos de leer si o no ahora vamos a Hechos 10 Hechos 10 verso 19 bendito es el Abacadós tienen Hechos 10 19 y mientras Kefas pensaba en la visión le dijo el Ruajacodes podemos leer así y mientras Kefas pensaba en la visión le dijo el Adón es el mismo bendito es el Abacadós sacúdete todo lo egipcio todo lo romano aleluya si entonces dice He aquí tres hombres te buscan y ya recuerdan toda la administración bendito es el Abacadós en Isaías no vamos para allá en Isaías 4 verso 18 al 20 dice nacerá una nación de una vez si nació en 1948 ya estaba como tal la nación de Israel pero necesitaban tener su tierra y necesitábamos tener nuestra tierra ya vamos para allá y entonces todas las profecías que entonces son mentira hemos visto tantas señales y tantas cosas entonces conclusión las lenguas existen sí el don de lenguas existe aparte sí puedes comunicarte con el eterno en el espíritu sí puedes comunicarte con una lengua extraña que tú no comprendas sí quieres interpretación pídele al Adón pídele al Wajacodes etcétera etcétera ya quedó filmado y grabado todo el tema ahora solamente te toca hacer tu parte mantente en santidad ora mucho ayuna mucho y cuando menos te lo esperes el eterno hará su obra en ti aleluya sí amen bendito es el Abacadós es un tema demasiado escabroso como que causa a veces polémica y demás pero lo demostramos con citas de la Tanakh dejen su Tanakh dejen sus apuntes bendito es el Abacadós él es bueno y su gran compasión es para siempre te adoramos Abacadós Yahweh Sebaot en plena fiesta de Shavuot y por siempre ahora yo sé que van a tener muchas dudas porque veo muchos signos de interrogación arriba de sus cabezas pero todo lo que te ministra está en la Tanakh si tú lo quieres creer créelo y si no lo siento por ti yo sé que van a tener dudas entonces en la medida de lo posible en la medida de lo posible yo les iré ayudando porque ya somos muchos y yo sé que va a haber más preguntas a través de teléfono porque aquí somos un pequeño remanente pero hay un remanente muy grande también a nivel mundial y no somos los únicos de los mejores vamos a ponernos de pie bendito es el Abacadós toda Gabá Abacadós porque porque nos das tu palabra Aba y muchas cosas no son comprensibles para nosotros no tenemos por qué querer ajustarlos a esta dimensión porque tú eres el Todopoderoso y habitas todas las dimensiones tú eres el Rey de Reyes Aba nosotros somos menores que los ángeles según el Salmo 8 Aba cuánto te tenemos que agradecer Aba toda Gabá por todo toda Gabá toda Gabá Abacadós toda Gabá tú eres bueno y tu gran compasión es para siempre te adoramos te bendecimos te exaltamos tu nombre Aba toda Gabá porque tú eres bueno y tu gran Rahamín tus grandes compasiones son para siempre ahora abran sus ojitos y bajen sus manos y entonces cómo se hace esto tú dirás cómo cómo puedo obtener eso yo voy a orar ahorita por ustedes yo voy a orar ahorita y yo voy a decir titenlim titenlot es decir dales a ellos dales a ellas de tu bendito roja acodes estamos en pleno Shavuot estamos en pleno Shavuot y el Eterno hará su obra y yo deseo con todo mi corazón y lo oro todos los días no nada más en el radio que la que Gilasia llena de los dones del bendito roja acodes y que sepas que no que sepas sino que sientas orar en el espíritu y no tengas miedo si tú eres cados no pasa nada sujeto a todos los hombres fuertes toda mentira en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach todos los demonios en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach son sujetados y echados fuera cancelo todo tipo de maldición de cualquier tipo forma clase o género todo tipo de pactos de votos falsos pactos de saliva pactos de sangre pactos de mazonería de mazonería pactos de cualquier tipo Abba que dos los cancelo en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach solamente guardaremos tus pactos Abba de tu bendita Torah yo oro Abba con todo mi corazón mi alma mi mente mi ser adorándote bendito Yashua Mashiach y pidiéndote Abba 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 Gracias por ver el video.